Llegó la primavera y si quieres verte a la moda, guapo y con todo el estilo, tienes que usar estas seis cosas. Así es amigos, llegó el momento de despedirnos, decirle adiós al frío. Estoy triste, pero a la vez me emociona porque prendas bastante interesantes para utilizar en esas temporadas pues de calorcito. Yo sé que las han visto por todas las redes sociales o ya físicamente en tiendas de ropa, este tipo de playeras, camisas o suéteres. Se dice y aseguran por ahí que el crochet va a ser lo mejor de la temporada. Por experiencia propia creo que puedo afirmar que necesitas utilizar esta tendencia solo una vez para quedar encantado, ya que brinda confort debido a los materiales que se utilizan. Es bastante suavecito. Además combinarlas va a ser lo más sencillo, la opción más eficaz es utilizar prendas discretas, dejar que esta prenda sea lo que destaque siempre. Por aquí les dejo algunos ejemplos y sí o no lucen increíble. Yo tengo estas dos en colores más sobrios, pero sin duda necesito una colorida para lograr un look más como Y2K de los años 2000. Atrévanse a utilizar esta tendencia, además de verse bien, estar cómodos, no van a pasar calor. Cuando te des cuenta de que hay más opciones de pantalones que no sean unos jeans, te lo juro que vas a ser el más feliz. Y a ver amigos, con esto no digo que no utilices pantalones de mezclilla porque de hecho el denim es clave en esta temporada. Pero date la oportunidad de ver pues para otros lados, probar cosas diferentes. Los pantalones white leg un poquito más anchos, más flojos, más frescos, son la mejor opción para utilizar en estas temporadas de primavera-verano. Para mí son un super sí, comprenselos y al menos les recomiendo que tengan uno. Lo puedes vestir con una simple playera oversize, una camisita, una tank top, un suéter. Y mira, te vas a ver 20 de 10, hermano. Yo tengo estos dos igualmente en colores básicos, lo cual me da oportunidad de combinarlos más y tener más opciones a la hora de vestir. Vean lo ancho de esa pierna con tenisitos. Híjole, esto se ve increíble. Cuidarse la piel ya no solo es tema de mujeres. Ustedes me han escuchado hablar de esos productos antes y me seguirán escuchando hablar de ellos porque sé el impacto positivo que estos tendrán en su vida. Al implementar esta rutina de cuidados de la piel de calidad, mejorará tu confianza en todos los aspectos de tu vida. En todos. Y lo mejor es que Tish Hanley hace que cuidar tu piel sea súper sencillo. Yo te recomiendo que comiences con el nivel número 1 que son los productos básicos para cuidar tu piel. Y trae nada más y nada menos que un jabón líquido para un lavado facial diario. Un exfoliante para eliminar toda esa piel muerta que tenemos y que nos hace ver feos. También una crema mectante para el día con factor de protector solar del 20%. Muy importante. Y ya por último una crema hidratante para la noche. Para que todavía sea más fácil trae esa tarjeta que te indica cuándo usar cada producto, cuánto usar y en qué orden. Amigos eviten que en esas temporadas de calor pues le salgan granitos, manchas, puntos negros y en un futuro pues arrugas. Creo que nadie quiere eso. Así que como Tish Hanley está patrocinando el video de hoy les tengo una sorpresa. Si le pican al primer enlace que les dejo en la descripción les van a hacer un 30% de descuento en su primera cajita. Y aparte les van a enviar algo completamente gratis. No la piensen mucho, píquenle y comiencen a cuidar su piel. En cuestión de calzado aquí lo dividí en tres. Tienes que tener sí o sí unas chanclas, guaraches, sandalias o como sea que le conozcas. Hay muchas opciones chidas que si te metes echarles ojito pues detenidamente te pueden gustar. Yo por ejemplo les puedo decir que traigo ganas de comprarme unas Birkenstock para algo más casual. Y por otro lado puedes comprarte algunas dup de las Yeezy para estar cómodo en tu casa, salir a la alberca, de vacaciones. Yo llamaría a estas sandalias como para flojear pero verte chido. Seguimos con los tenis y al igual que todo el calzado cada quien compra lo que más le guste. Solamente les quiero dejar algo pues ahí recalcadillo. No se fijen mucho en si el calzado ya se está quemando, si lo están utilizando mucho las personas. Además si ya pasó de moda, si les gusta algo cómprenselo, no se queden con las ganas de tenerlo por lo que dicen los demás. Y por último al igual que los pantalones usen variedad y creo que los mocacines son una gran pero gran opción. Es algo que está en mi lista de deseos. Me los voy a comprar y les voy a hacer un video para que ustedes sepan cómo combinarlos. Denle like si quieren ver ese video. No hay nada más delicioso que sentir tus piernas descubiertas, que les dé el airecito. Yo tengo un conflicto, una inseguridad con mis piernas porque siento que son muy delgadas. Pero este año me propuse a que eso ya no importara. Utilizar short en esas temporadas es un super sí y más si son conjuntos. Y es que vean, se pueden lograr outfits bastante cool. Los cargos son tendencia, este año los de mezclilla pues siempre se van a ver bien. Y los que son estilo jogger de tela un poquito más como de algodón, pues son super cómodos. Comenten si les gustaría ver un video de cómo vestir y armar unos buenos looks con un short. Si veo que hay varios comentarios, con gusto lo grabo. Si son seguidores de este canal de hace años, ya se la saben. Sin accesorios nos quedamos cortos. En estas temporadas vamos a estar viendo lentes tanto en exterior como en interior. Lo cual a mí me encanta porque ya saben que soy fan de utilizar lentes. Siento que te aportan misterio, te hacen ver más interesante. Las tote bag fueron un accesorio que dominó el 2022. Y este año se renuevan y las vamos a estar viendo de forma cruzada. ¿Qué les parece a ustedes? Siento que esto le añade un poquito más de practicidad. No se está cayendo a cada rato. La tendencia de la corbata. Fíjense que esto me gusta para darle un toquecito más a tu look. Estoy seguro que han visto outfits por todas las redes sociales. Pero siento que esta tendencia como que no es para todos. Y ahora sí, por último, en general, la tonalidad plateada es tendencia. ¿Y qué mejor que utilizarla en esclavas, pulseras, relojes, anillos, lentes? Y todo esto con un toquecito más futurista. Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado, que les haya servido la información. Si les gustó, me ayudan demasiado dándole like, suscribiéndose al canal y compartiendo. Por aquí les dejo mis redes sociales por si gustan ir a seguirme. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.